Amigos, TNS es una empresa que se dedica a hacer investigación de mercado, análisis de diversas categorías y anualmente pues también hace estudios internos, hace estudios para conocer hacia dónde se están moviendo las tendencias, cómo se está comportando el consumidor final y justamente en este sentido la empresa acaba de liberar un análisis Connected Life 2014 que busca justamente echar luz sobre la evolución del comercio en línea, qué es lo que están pensando los consumidores justamente en este mundo digital que cada vez crece más. Me da mucho gusto platicar esta noche con Luis Chávez, él es el director de servicio a cliente de TNS México. Luis, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Bienvenido, bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por tenerme acá. ¿Qué te parece si empezamos por el principio? Cuéntanos qué es TNS, qué es lo que ha encontrado en México, cuáles son sus oportunidades de crecimiento y cómo están siendo recibidos por el público consumidor y también las empresas a las que muchas veces o en gran parte pues es justamente tu contraparte, tu cliente. Ok, bueno mira, TNS es una agencia de investigación de mercados, es una agencia global, a nivel global estamos en casi 80 países y nos dedicamos a entender o buscamos entender qué hacen los consumidores, qué compran, por qué compran lo que compran, qué tan satisfechos están con sus experiencias, ya sea de servicio, de compra o en este caso con el mundo digital. Entonces cada año, como comentabas al principio, nos dedicamos a hacer un estudio que busque entender las tendencias digitales para identificar qué quiere la gente, qué hace, qué busca, ayudar a las marcas a entender dónde es el mejor lugar para estar, qué deben comunicar y cómo interactúan con los usuarios. Y en este sentido, bueno, pues tenemos los resultados correspondientes a este año. ¿Este es el primer estudio que hacen en el mundo digital o es algo que continuamente están realizando y están refrescando? En realidad, continuamente lo estamos refrescando, ha ido cambiando, cuando empezamos el primer estudio que hicimos al respecto lo hicimos hace casi 10 años y el objetivo era entender las nuevas tecnologías, se llamaba tal cual nuevas tecnologías. Después se volvió más enfocado al mundo móvil porque el móvil cada vez estaba tomando mayor relevancia, mayor capacidad de accesar a la red y estaba cambiando las reglas del juego. Ya no solo era un tema de telefonía y no iba mucho más allá, ya después incluso incluyó las tabletas, fue migrando, después hubo un híbrido en donde estudiamos el mundo digital por un lado y por otro lado, qué pasaba con el mundo móvil. Y ahora, como todo evoluciona, bueno, pues es un proyecto que va incluyendo lo que vimos en el mundo digital y lo que vimos en el mundo mobile, por así decirlo. Entonces, con este nombre, esta es la primera vez, pero en realidad trae una herencia anual de cosas que podemos ir viendo cómo se van moviendo y entendiendo. ¿Qué es lo que destacarías como principales hallazgos que han obtenido de este último estudio que están dando a conocer? Ok, mira, hay algunos muy interesantes. Yo te diría que algo que nos sorprendió muchísimo es cómo sigue creciendo la penetración de smartphones dentro de los usuarios de internet y el peso que tiene en el uso diario. Cada vez es más común que, si bien seguimos teniendo una computadora, utilizamos mucho más el smartphone y entonces están compitiendo por tiempo. No voy a abandonar mi laptop, pero sigo accesando a través de mi teléfono de manera mucho más permanente. Las tabletas también han crecido mucho. Estamos hablando que dentro de los usuarios de internet ya encontramos que casi una cuarta parte de los usuarios tienen tableta de algún tipo. Hay de alto precio, hay cosas mucho más baratas, pero al final te hablan de una experiencia de uso. Y hablan de cómo las marcas tienen que transformar la forma en la que se acercan a los usuarios. Por otro lado, también ha ido creciendo el tema del uso del móvil, del uso de la tableta, del uso del mundo digital en general, para averiguar antes de la compra, para poder investigar, elegir qué voy a comprar o no. Todavía nos falta mucho si hablamos del e-commerce. Todavía necesitamos hacer muchas cosas para que crezca. Estamos muy atrás, pero la primera fase la estamos cubriendo, que tiene que ver con el involucrar al usuario, involucrar al consumidor. Entonces, creo que esas son como las grandes aristas interesantes que encontramos. El público, el consumidor mexicano, ¿qué tan renuente o qué tan dispuesto está para involucrarse en esta dinámica del mundo digital? Mira, en realidad somos un país muy abierto. Nos interesa mucho no solo entrar al mundo digital, sino incluso generar contenido. Y nos gusta mucho escucharnos, va a sonar un poco extraño, más que a nosotros mismos, a gente como nosotros. Entonces, el usuario mexicano busca mucho contenido generado por usuarios. Entonces, lee reviews, ve videos, de ahí la fama de algunos canales de videos en YouTube, por ejemplo. Entonces, somos un público, somos un grupo de usuarios abierto. También seguimos a las marcas, interactuamos más que en muchos otros países. Sin embargo, nos falta dar este último paso en donde el interactuar se vuelva a comprar, por ejemplo. Sí, no llegamos a esa última parte. ¿Qué es lo que se necesitaría para dar ese paso, para que el consumidor mexicano dé ese paso que es, ahora sí, por el que se construye todo lo anterior? Mira, nosotros identificamos o dividimos, en términos generales, el proceso de adopción de compra en cuatro etapas. Estamos en la segunda. Y tiene que ver con confianza. Lo que nos falta todavía es confiar más en los medios digitales. ¿Dónde radica, digamos, la incertidumbre, la desconfianza? Radica en todo el camino. Radica en, ¿va a llegar el producto que compré? Entonces, es un tema de cómo llega a mí. Radica en, oye, ¿y si lo estoy comprando en un sitio seguro? Oye, ¿y no va a aparecer un cargo adicional en mi tarjeta? Entonces, es más, oye, ¿y si es lo que realmente quiero? Entonces, la desconfianza es una desconfianza generalizada. Suena un poco feo la palabra desconfianza. No nos sentimos todavía cómodos. Ahora, hoy el 60% de los mexicanos ya utilizamos el mundo digital para buscar las cosas, para obtener información. Entonces, a lo mejor no lo compré. No terminé comprando mi teléfono en línea o mi televisión o unos zapatos, pero sí los busqué. Y entonces, comparé precios, vi la opinión de otras personas. Digamos, ese primer paso ya está dado. Todavía hay que romper un poco más el tema de la confianza, que no solo es del mundo digital. En general, somos una cultura que hay cosas que le cuesta un poco más de trabajo aceptar. Pero vamos en un buen camino. ¿Qué otros datos duros valdría la pena conocer de este estudio? Mira, algo que... Atendiendo sobre todo a la experiencia que dices que ya se ha venido abrevando a lo largo de estos 10 años, ¿cómo ha ido madurando el consumidor? Mira, una de las cosas interesantes es cómo han ido cambiando la forma en la que los medios se interrelacionan. Entonces, algo que hemos visto es que si bien poco a poco gana mucho más peso el móvil o la tableta, este peso no significa desplazar al uso de otras tecnologías. No significa que voy a dejar de utilizar mi computadora. Lo que está pasando es que va cambiando el tiempo que le dedico a uno a otra o el tiempo que dedico en conjunto. Entonces, va creciendo cada vez más, por ejemplo, esta proporción de gente que estamos viendo en la televisión y que de repente dices, esto está interesante, y lo buscas. O publicas algo, haces un tuit al respecto. Entonces, el interactuar entre los distintos medios hace que la experiencia sea mucho más grande, mucho más rica y forza al medio a involucrarse, a ser interactivo y a proponer cosas nuevas. Y esto ha ido cambiando poco a poco. Y lo vemos desde las campañas, desde muchas campañas que involucran programas de televisión que tienen una aplicación para estar interactuando al mismo tiempo. Todo esto va siendo mucho más rica la experiencia. ¿Y los medios de comunicación qué tan ágiles son en el acompañamiento de estas tendencias? Bueno, esa es una pregunta interesante. Los medios son un poco más reactivos. El usuario está todo el tiempo generando. El tema es que hoy comparamos al medio contra millones de personas allá afuera que pueden estar generando información o contenido que de repente compite con lo que genera el medio. Entonces, el medio tiene que estar entendiendo qué pasa y generando a través de la credibilidad, a través de hablar de cosas nuevas, a través de la interacción. Pero en buena parte es respuesta de lo que está pasando. Bien. Pues, qué interesante todo esto que nos compartes Luis Chávez, director de servicio al cliente de TNS México. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Salud. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós!